Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy les traigo el avance del próximo capítulo de Mujer. Enver le da una pastilla a Sirin y le pregunta por qué gritó antes. Le pide que deje los celos y la rivalidad sin sentido con bajar por Hatice, ya que Hatice irá a ayudar a bajar si la necesita y eso no tiene nada de malo. Enver va a su habitación y oye su teléfono sonar, así que va a contestar. Sirin asustada le pregunta qué ocurre y quién llama. Enver habla con Arif y le pregunta qué pasó. Al oír lo sucedido se sorprende. Enver le dice a Arif que irá de inmediato y cuelga. Sirin le pregunta si algo le pasó a Hatice. Enver responde que Sharp ha ido a la casa de bajar diciendo que los iban a secuestrar y se llevó a bajar y a los niños. Sirin se sorprende y le pregunta dónde va. Enver dice que va a ver a Hatice porque de seguro está muy asustada. Sirin le dice que quiere ir con él pero Enver se niega diciendo que nadie la querrá allí y que sólo irá a calmar a las chicas y atraer a Hatice. Sirin insiste en que quiere ir pero Enver no se lo permite. Sirin pregunta si hubo algún disparo pero Enver dice que no sabe y se va. Sirin preocupada llama a Suat pero él no le responde, así que llorando ruega que no le haya pasado nada a su madre. Suat la llama y le dice que todo ha empeorado ya que Sharp se enteró de todo. Sirin le pregunta si la está culpando por lo que Suat le dice que sí y comenta que una mujer inocente murió. Sirin asustada le pregunta quién fue pero Suat le dice que no sabe. Sirin le ruega que averigüe si Hatice está bien pero Suat enojado le cuelga. Sirin llorando ruega que su madre esté bien y culpa de todo a bajar. Enver llega al edificio y ve allí a la policía así que preocupado se acerca y ve que los paramédicos están llevando un cuerpo. Impactado llama a Arif y ve que tiene las manos ensangrentadas. Arif llorando le cuenta que salió a llevar a su padre al hospital y que cuando volvieron vio a hombres armados así que subió al apartamento y la vio muerta. Enver se conmociona y lo abraza. Luego entra llorando al edificio en donde ve a Seida bajar. Enver la abraza y Hatice también baja. Seida sale llorando por Yeliz así que Arif le intenta calmar mientras ella corre tras la ambulancia conmocionada. Arif le dice que Yeliz ha muerto así que Seida le pide que no diga eso. Dice que no puede dejar a Yeliz sola y que tan solo hace un momento estaba con ella. Arif le dice que no pueden hacer nada y se la lleva. Enver y Hatice la abrazan. Mientras tanto Bajar intenta calmar a los niños diciéndoles que era todo un juego. Zarp también los intenta tranquilizar así que Doruk comienza a preguntarle a su padre sobre sus amigos. Zarp les dice que su mejor amiga es Bajar pero Doruk les dice que los abandonó. Zarp responde que tuvo que irse así que Doruk le pregunta por qué pero Bajar le pide que hablen de eso después ya que Nisan tiene fiebre y tienen que encontrar a un médico. Zarp dice que ya casi llegan y que allí llamará a un médico. Doruk le pregunta dónde van así que Zarp responde que van a ir a una linda casa y los anima diciendo que allí hay juguetes dulces y mucha ropa. Nisan sonríe y le cuenta que con el vestido azul que él le dio a Bajar ella le hizo un vestido para la boda de Yeliz. Zarp recuerda el día en que le dio ese vestido a Bajar. Nisan dice que como no tenían dinero para comprar un vestido su madre le hizo uno y que Yeliz le prometió que le daría un vestido cuando le pagaran. Zarp se prepara para salir pero en ese momento ve llegar a Enver con Arif, Zayda y Hatice así que se alegra de que su madre esté bien. Ve sangre en su ropa así que le pregunta si está herida pero Enver responde que esa sangre no es de Hatice y que ella está bien. Zirin pregunta de quién es la sangre así que Enver responde que es de Yeliz. Zirin pregunta qué pasó y si Yeliz mejorará pero nadie responde. Ella pide una respuesta así que Arif le dice que Yeliz ha muerto. Zayda llorando le pide que no diga eso así que Hatice la intenta animar. Sin embargo Hatice se desmaya. Los niños se quedan dormidos en el auto así que Bajar le dice a Zarp que necesita hablar con su madre pero Zarp le dice que no la puede llamar. Bajar dice preocupada que teme que les haya pasado algo y que debe llamarla. Zarp le pide que no se preocupe ya que él se enterará de todo pero que no pueden llamar porque pueden rastrear la llamada. Zarp llama a Munir para pedirle que consiga un médico y que le informe de todo. Munir está con Zad. Le responde que no podrá conseguir un médico hasta el día siguiente ya que Nesir está furioso y no pueden moverse. Además le cuenta que una mujer ha muerto en el edificio. Al colgar Zarp le dice a Bajar que no hay de qué preocuparse ya que todos están bien así que Bajar se alegra. Munir le pregunta a Zad qué le dirá a Piril. Zad enojado dice que debería contarle la verdad y es que Zarp se fue con Bajar. Además le pide que le diga si fue él quien le avisó del secuestro a Zarp. Munir responde que no y que Zarp se enteró de alguna manera así que lo llamó asustado para pedir la dirección de la casa segura y le pregunta si Sirin sabía del secuestro pero Zad no responde y lo echa. En casa de Nesir todos los involucrados con el plan son atados mientras Nesir les dispara por lo que hicieron. Bajar le pregunta a Zarp si el médico irá enseguida. Zarp responde que llegará cuanto antes y pregunta si Nisan tiene mucha fiebre. Bajar le dice que sí pero que no lleva termómetro ni medicinas. Luego llegan a la casa. Zarp cargan y Zan así que ella le dice que lo ha extrañado mucho por lo que Zarp responde que él también. Y así finalizamos este avance. Hasta la próxima.